Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me echa a volar en el cielo infinito Volar Cantaré Nel blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, salejo despacio de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volar